Y bueno, luego tenemos la triste, 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 triste noticia, con muy mala pinta, con muy mala pinta de la separación de Andy y Lucas, que también ha dado muchísimo que hablar esta semana. Son las 10 de la noche, después de 20 años de carrera. Tío... Eh, Rodrigo, no. O sí, no lo sé. Depende, como vaya tiempo. Después de 8 álbumes de estudio. Después de 3 recopilatorios. Después de 20 discos de platino. Se nota en la cara que es porque no tienen más remedio, ¿eh? Se le nota en la cara. ¿Habéis tomado una decisión? Y me gustaría que la compartieseis. Bueno, yo, antes que nada decir que yo llevo todo el día con un pellizco aquí en el estómago que no puedo conmigo. Hombre, claro, JJ. A mí... A mí cuando era chaval me decían que me parecía al Andy. Mira. Esto lo he contado ya muchas veces, ¿eh? Mira este. Mira. Bueno, no, es que mis amigos me decían Andy directamente. En vez de llamarme a Javi, me decían Andy. Escúchame. Mira. ¿Estáis viendo al Andy? Miradlo. Mira. ¿Lo veis? ¿Estáis viéndolo? No es coña, ¿eh? No es coña, ¿eh? Nunca supe diferenciarlo, pero yo eso... Lo que decís esa tontería es que no lo entiendo, tío. O sea, ¿cómo no vas a saber diferenciar entre Andy y Luca? Pero es que eso lo dicen mucha gente. Nunca supe cuál es el canijo y cuál es el gordito. Me dice Paula, te envía WS cuando esté llegando al hotel. ¿El qué? Paula, te envía WhatsApp cuando esté llegando al hotel. Sí, sí, tú cachondeate, tú cachondeate. Pero luego... Bien que os gustan los videitos que os subo. Lo estáis viendo, ¿no? Lo estáis viendo. ¿Lo veis, no? Ah, chaval, mira. Este no. Este, ¿vale? ¿Lo veis, no? Vale. Mirad ahora, ¿eh? Ahora ya porque ya somos cuarentones. Pero mirad, ¿eh? Que no es porque yo... Verá, es que no es... No es porque yo lo diga, es que... Es que me llamaban Andy por la cara, esta gente, mira. A ver, ¿de qué época más o menos? Eso estaríamos hablando de hace veintitantos, ¿no? Años, ¿no? Veinte años. O sea, me tengo que ir para el año... A ver, 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 a ver Espera, espera, espera Espera, ¿quieres buscar una que tenga el mismo pelado? Joder, qué malas son las fotos de aquella época, ¿eh? Madre del amor hermoso A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver Es que son muy malas todas las fotos de la época Había una Bueno, da igual, da igual La habéis entendido Da igual, da igual La habéis entendido Es lo que importa La habéis entendido Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso La foto, tú Bueno, no importa No importa Dejémoslo ahí Porque, bueno Primero agradecer a los hormigueros Por darnos este escaparate tan maravilloso Lo segundo Dale gracias a Andy Por este tiempo Haber confiado en mí mucho Como empresa Espero que no se me salten mucho las lágrimas Hace cuestión de cinco años Yo tomé la rienda Empresionalmente de Andy Lucas Y mi día a día Ha sido bastante complicado Porque, como bien sabe Andy Yo soy un psicópata De mi trabajo La movida La movida La movida es que El Luca tiene Algún problemilla del corazón Creo que Y me gusta llevarlo todo Hasta el más mínimo detalle Y con el tiempo Pues Un año para atrás Pues me daban unos mareos Y esos mareos Pues Pues se traducionan Que tenían la tensión Bastante alta Me dieron otra dosis Sí Ya lo sé Mimi Pero bueno Si me lo bloquean Pues cortamos este trozo Y ya está A ver Javi Te has ido a Madrid A ver a Paula Y no vas ahí al lado de casa Pero si es que no se puede ver José Luis Si yo pudiera voy Sí No funcionaba Eso me derivó Al cardiólogo Y Tengo una pequeña bálvula Mi familia lo sabe esto Para que Lógicamente nadie se asuste Si alguien no lo sabe De mi entorno Pero mi familia sí lo sabe Y bueno Hemos decidido Que creo que lo mejor Es bajar un poco el ritmo Porque no se A ver de todas maneras Si es verdad que Antena 3 Esto lo tira Pero he visto que Jordi Jordi Wild Los ha entrevistado también Sí pero claro Ahora busca 3 minutos ¿no? Ahora busca 3 minutos No quiero entrar tampoco Porque no quiero Mucha familia Tú has hecho Y yo hago esto Vale Y salió así Suerte chavales Hace 20 años Y quiero lo mismo ya Y tampoco es la misma ilusión De mala fama Yo creo que sí Yo creo que sí 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 Yo creo que sí Hostia Pero bueno Pero qué maravillas Pero es que estoy encontrando aquí Estamos bien vestidos Por lo menos yo Sí sí no no Es que yo tengo cosas por ahí Ah por lo menos tú Vale gracias hombre Uy pero esto está pequeño Esto está Pero la pose es bastante interesante No digo por lo menos yo Digo por lo menos yo Porque tú siempre vas mejor que yo Pero mira Esto rollo es súper pop ¿no? No no Esto es aquí Tiene tu casa Luca Venga Quiero cantar Me quiero tomar dos roncitos Quiero beber El bingo importante El bingo es cuando voy por Madrid El bingo es cuando voy por Madrid El bingo que no Que nadie lo quita Y yo hacer vida Hacer vida Yo sinceramente Estáis de menos una vida normal un poquito Entiendo también ¿no? Yo no No echas una vida Fíjate lo que te digo Porque dentro de Dentro de toda De toda esta tensión y demás Me gusta El estar activo Vale Los conciertos Hay muchos artistas Que hay un momento en la vida Que dicen Me he cansado de girar Quiero tener Mi rutina Música actual Nosotros nos reíamos ¿Os gusta el reggaetón? Hombre Yo tampoco Tira poco Como el día a día De la vida de Andy O sea Estoy en su casa Pero Yo sé lo que yo sé también Yo me he considerado Un tipo romántico Y más con este tiempo para acá Porque estoy muy enamorado De mi mujer Ha ganado más romanticismo Y el último ¿Quién es el más? Pero lo feo de punta Cogí un palo Y subí para arriba Y me dice ella Si un fantasma Que le va a dar Yo que feo No me ha vuelto a ocurrir Nada más Hostia Ojo eh Pero la primera Que te he contado Esa me es arte de llorar O sea Te dejó Estoy hablando Y fue muy real Un sueño sería increíble Tenemos por qué decir A no A ver Si fuera claro Si fuera para celebrar El nazismo Y tal No creo Bueno Habría que Habría que buscar la parte No creo que No creo que Si fuera No creo que ¡Gracias!